La Iglesia de Jesucristo de los Santos Alquimia comenzó en el 2006, donde nos juntamos con Rafael, con el Rafa, para hacer un grupo murguero. Y bueno, ahí fue que salió una lista y invitamos gente, gente que aceptó el proyecto que teníamos y arrancamos con Alquimia con fuerza. En relación al nombre que preguntabas vos, pasa siempre por eso, por el sentido mismo de la palabra Alquimia, que creímos que era acorde porque es buscar un poquitito aquello que buscaban los viejos alquimistas, que eran los que hacían un poco de lo que hoy se conoce como química, con las borras y las resacas que dejaba la crecida del río Nilo, buscando aquello que se llama el elixir de la vida, la prolongación de la vida. Y bueno, parte de la prolongación de la vida, para la mayoría de nosotros, es el canto. Entonces, qué mejor que pasar entre amigos y prolongar la vida cantando. Pero luego los murgueros se juntaron, los gastos inmigrantes se declaró, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado. ¡Vete y trate a mi paz! Colmaron las expectativas que teníamos, se integró mucha gente, gente que trabajaba inclusive afuera de Alquimia, que dio una muy buena mano. Y bueno, ahí año a año fuimos renovando el plantel, gente que se iba, venían otros. Y ahí se fue formando lo que es hoy la familia de Alquimia. Acá no hay fines de lucro de ningún tipo, simplemente un rato entre amigos, hacer lo que nos gusta, pasarla bien, sin ningún tipo de complicaciones. Y por suerte esa llamita siempre ha estado encendida y hemos parado un lote de daño y todo eso, pero cada vez que pegamos el grito, la barra está al pie del cañón. Me ingresé en Alquimia en el año 2011, por invitación de Ronnie Fleitas, me dijo que era un grupo de amigos. Bueno, contenta después de tantos años, de haber vuelto a hacer lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Bueno, en Alquimia entré porque... porque estaba buscando cantar en algún lugar, porque me gusta la Murga, porque me crié en la vuelta de la Murga, y con muchos de los que hoy forman Alquimia, gente buena, de buenos valores. Y esa es la parte seria. Después está la parte cósmica, donde le cumplí el sueño al director, a Eduardo Morales. Como él nunca había participado de jurado en un casting, me hizo hacerle un casting por audio de WhatsApp, le canté un pedacito de claridad, sí, es verdad, de claridad de Emiliano. Volvería a reír, brillaría la luna, saldría el sol, si te pudiera dar un abrazo ahora. Lo que quedó de ti es el recuerdo eterno de tu calor. Por ahí más o menos. En el momento que ellos se arrancaron las ruizas aquí en el Soquiclub, yo era uno de los que lo apoyaba muchísimo para que no se desarmaran, para que salieran de vuelta. Y me siento muy, muy, pero muy orgulloso que yo estén con nosotros aquí, conmigo principalmente. Me siento por tranquilidad. Me sumé a este grupo en el 2011, después de haber tenido un pasaje pro-transmurga, fui invitado por el Chico Morales, por Luis, ya que nos conocíamos desde la infancia, desde el barrio, después también tuvimos un pasaje juntos en el deporte y después nos juntó las tablas, como se dice en el rubro murguero. En la alquimia encontré, más allá que es muy importante, en un grupo que muchas veces el grupo es la base de todo lo que sea y bueno, en la alquimia encontré muchos amigos y a su vez esta gran familia que hemos formado, porque más allá de todo, somos una gran familia. No me hice ni la planchita para el video, qué horror. Gracias. 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 Gracias.